Hay tiro libre para Danubio en tres cuartos de cancha y por derecha. Este partido ha llevado a ustedes por Five Avar Energy. Ahora con su nuevo y mejorado sabor, mejor sabor con la misma calidad. Five Avar Energy, la bebida energética del goleador del tri mexicano, Oribe Peralta. Tiro libre favorable a Danubio, deme conceptos, escabea. Sí, no veo todavía que fluya el fútbol por ninguno de los dos lados. Ahora se animó Blanco a meter, a rebolear una pelota sobre el punto penal para ver si Matos la ganaba de cabeza, pero el fondo de Danubio estuvo atento. No ha habido jugada de peligro, no se ilvana fútbol, no se ve un creativo en ninguno de los dos que marque la pauta. Le va a pegar Leandro Sosa de la derecha con zurda, centro corvado. Saca desde el fondo nuevamente San Lorenzo y se viene Villalba por derecha. Lo traba y se la va ganando muy bien allá un hombre. Dejaron para el Tuna Fornaroli, se debate, la puse por arriba para Castro. ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol de mi Danubio! ¡Gol de Danubio, Matías Castro! En ese flan impresentable que es la defensa de San Lorenzo, una pelota del Tuna por arriba la acomodó de espalda Matías Castro. Retrocedió un metro después de gran quite que hizo Peña, que se la puso para el Tuna y Castro giró el argentino de Danubio. Y con una marca arriba le puso la cara interna del pie derecho y la pelota se fue a alojar sobre el caño zurdo del arquero Torrico que cubría el primero para decretar a los 10 minutos de comenzado el partido Matías Castro. La apertura del marcador está en gol o guardo para siempre. ¡Danubio 1! ¡1! ¡1! ¡San Lorenzo! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! ¡0! Torneascioli en la noche Montevideana la viene a buscar Castro, cabecea, le quedó para Martín Silvera. Perdió con la marca de Manuel Mas, Silvera lo sigue empujando. Tiro libre, lo hicieron de primera. Por el medio para Ortigosa, se mete en el ombligo, deja cortito para Mussi, devuelve para Ortigosa. Se vino Ortigosa, se viene San Lorenzo por el empate, la ponen al medio. Sale Torneascioli, se apuró. ¡Se salvaba Danubio! Gol. Gol. Mauro Mata. Se salvó Danubio, Mauro Mata. Ahí está, sin merecerlo, se salvó. Empató San Lorenzo del Magro. ¡Sin merecerlo! Yo no quería, claro que sí, teníamos que haber hecho tres goles ya. Por eso, yo no lo quería todavía cantar el triunfo. Y San Lorenzo la empata. A los empellones, llevándoselo por delante, pero sin una gota de fútbol. Un campeón de América que arrastra miserias. No lloro. Que da pena, no, no lloro, digo la verdad. O no arrastra miserias. Hace 20 minutos que están jugando con dos de cabeza. Esto es representante del mejor fútbol de Latinoamérica, del fútbol sudamericano. Esto es un verdadero campeón. Esto nos representa ante el mundo. De Latinoamérica no, porque todavía no le hemos ganado a Cruz Azul. Esto, por favor. Es el campeón de la CONCACAM. Pero bueno, para decir las cosas, hace 20 minutos, hace 20 minutos, que Danubio no pasa la mitad de la cancha. No ha manejado la pelota. Si bien es cierto, hoy San Lorenzo no ha jugado bien al fútbol. Ya los últimos 15 minutos, Tornacioli era figura, se defendían como gato panza arriba. Usted mismo lo dijo. El remate de Musi, el remate de Musi y después dos jugadas. Está bien. Eso fue lo que fue. Eso fue lo que fue. Danubio tuvo cuatro claras jugadas. A usted lo que le molesta es que un uruguayo como Cauterucho fue el que desniveló ahí. Porque fue y puso coraje y empujó a San Lorenzo para arriba. No, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Pero bueno, empató San Lorenzo y ahora va por el triunfo. Y Danubio está shockeado. Y la pelota la tiene Sebastián Blanco. Por arriba, arriba gana. Y la manda por línea de fondo al tiro de esquina. Pereira ahí a sufrir estos últimos minutos. Desde la punta derecha, tiro de esquina para San Lorenzo de Almagro. Este partido te lo trae de Jondipo. ¿Te tienes una idea? Vamos a hacerlo mejor y por menos. De Jondipo. Vamos ahorrando. Qué bueno. Mientras se pasaba la repetición. Viene gol de San Lorenzo. Gol de San Lorenzo. Gol de Chet. Mientras se pasaba la repetición del primer gol, hubo un penal a favor de Danubio. Hubo penal a favor de Danubio. Y ahora en el tiro de esquina, gol de San Lorenzo. Ahí está. Ya está. Vamos. A ver, tengo que ver la repetición porque lamentablemente, como dice Jorge, estábamos viendo una jugada, un contraataque de San Lorenzo. ¿Quién cae en el área? Nacho González es. Sí. Cuando viene un empujón de Cheto. Y cuando ya volvemos al partido, la pelota está adentro. A ver, es un centro ejecutado de la derecha de Blanco. Rechaza mal la defensa de Danubio hacia el medio. Y en el punto penal aparece Cheto para con la coronilla mandarla a guardar. Lo que parecía que iba a ser un triunfo de Danubio sobre el final es volteada de partido. Faltan dos minutos más lo que calculo cinco dará Cáceres. Bueno, mire usted, de un penal que nos ponía dos a uno arriba a pasar a perder dos a uno. Ahí está la cosa. Señoras y señores, esto es el fútbol y así tenemos que vivirlo. De todas maneras, quiero decir algo. Danubio jugó mucho mejor de lo que yo esperaba. Y San Lorenzo. Todavía no perdió, Jorge. Y San Lorenzo realmente no puede pasar este grupo. Sinceramente, no lo puede pasar. Es el campeón de América y hoy voy a vaticinar. Va a haber un nuevo campeón de la Copa Libertad. Bueno, eso es muy fácil de vaticinarlo. 33-31 contra 1. Decir que hay un nuevo campeón. También el año pasado lo hubo. También el año pasado lo hubo. También eso no es un logro. Decir que no va a haber un nuevo campeón no es una apuesta muy fuerte. ¿Pero usted cree que este equipo tiene alguna posibilidad? Pero por supuesto, Jorge. Partidos malos hay siempre. Hoy San Lorenzo jugó mal al fútbol. Pero este equipo juega mal. Ya lo vi jugar contra el River y jugó mal. Lo vi jugar en la Copa Libertadores y jugaba mal. Pero la pobreza... Donde le ganó a tres brasileños que son los que para usted son favoritos hoy. Pero este año tiene mejores equipos los brasileños. Vamos a ver. Está joven. Puede clasificar. San Lorenzo puede clasificar a Danubio, Jorge. No. Falta mucho. Danubio la única oportunidad que tenía de ganar puntos era este. Fue ese rival más débil sin ser el propietario. Yo le digo una cosa. Más opción tiene de ganar contra el equipo brasileño. Porque este partido ya lo perdió. Nosotros todavía. Bueno, está bien. Bueno, yo dije tenía que ganar. Pero bueno. Pelota en el medio. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Pero gastar tanta plata para esto, la verdad, da pena. Me quedo con los míos, ¿eh? Donde tenemos una política diferente. Y donde al final el árbitro termina siendo fundamental para que este triunfo de San Lorenzo se consolide. Aquí la baja Pereira.